Este de aquí es el Forza 60B de Natlight y durante mucho tiempo ha sido una de mis luces principales, sigue siendo una de mis luces principales pero no te voy a hablar de este foco sino que te voy a hablar del nuevo Forza 60B2 Bueno pues para sorpresa de nadie las marcas cada cierto tiempo renuevan sus productos y Natlight lo ha hecho con su serie, con su gama de iluminación LED en especial con diferentes focos y uno de ellos este de aquí Este es el Forza 60B2 y es un foco bueno muy interesante, siempre me ha parecido una opción muy interesante por una simple cuestión de calidad de luz, características y en definitiva por todo lo que ofrece pero te lo voy a enseñar poquito a poco, vamos a empezar por sacarlo de esta bolsa que es una bolsa de transporte que viene incluida y que bueno que resulta muy práctica ya que te permite llevar el foco, la fuente de alimentación y un pequeño reflector y además tiene bueno pues en la parte de arriba una serie de cogidas que por ejemplo te puede servir para colocar ahí el pie de foco, pero bueno vamos a abrirlo Una vez abierta la bolsa lo que tenemos o lo que nos encontramos es en primer lugar bueno pues este adaptador que es una de las cosas más útiles que puede traer pues prácticamente cualquier foco de este tipo esto es una empuñadura que a su vez nos permite colocar dos baterías, las típicas baterías NP para poder tener alimentación sin necesidad de una toma de corriente además de esto en este pack nos encontramos el adaptador para esa montura mini Bowen a la montura Bowen clásica convencional que utilizan la mayoría de softbox y modificadores de luz luego también tenemos bueno lo que es el cable de alimentación del propio adaptador de corriente este es el adaptador de corriente y aquí ya viene lo que es lo importante, el propio foco un foco que en esta ocasión en lugar de traer un pequeño reflector como el que tenía el primer Forza 60B que te he enseñado antes, introduce este pequeño mini reflector y lo cierto es que bueno es bastante útil ya que primero es mucho más compacto y en segundo lugar normalmente este tipo de foco se utiliza con un softbox con un modificador de mayores dimensiones por lo que ese pequeño reflector que traen de por sí tampoco es que sea extremadamente útil eso sí nos permite una luz un poquito más direccional que el otro que es un poquito más abierto pero bueno lo importante es esto de aquí, el foco, el foco en sí prácticamente es el mismo diseño que el otro, tiene un soporte con un formato en modo de L que es el que le permite tener la cogida por un lateral para poderlo girar y poner en la posición que nosotros queramos bueno ya en la parte trasera vemos los diferentes controles así como conexiones tenemos dos ruedecitas y se añade un tercer botón para cambiar de modo lo cual es mucho más cómodo, mucho más rápido y eficiente luego tenemos la entrada de corriente, el botón de encendido y una conexión de MX que nos permite conectarlo a otros sistemas de iluminación para controlar, etc. y ya en la parte inferior un conector USB para lo que son las actualizaciones de firmware y respecto a la generación anterior, diferencias bueno pues quitando esas diferencias en lo que es la botonera prácticamente es el mismo foco mismo foco a nivel de tamaño, mismo foco a nivel de características porque es un foco bicolor, te permite reproducir luz de color blanco con una temperatura máxima de 6500 grados Kelvin o cálida de 2700 grados Kelvin respecto a la potencia, bueno en función de la distancia y del tipo de modificador de luz vas a obtener un mayor número de lux o menor en función pues eso, de todas estas características por ejemplo, para que te hagas una idea con el reflector y 2700 grados Kelvin puedes obtener 11.430 lux eso a un metro de distancia a 3 metros, 1.098 lux si cambiamos la temperatura a 6.500 grados Kelvin a un metro tienes 14.090 lux y a 3 metros, 1.372 lux pero que es lo interesante de este foco pues para empezar que tenemos un índice cromático del 95% y un índice TCL del 98% y además de todo esto la posibilidad de jugar o mejor dicho de disponer de hasta 11 modos de efectos especiales con los cuales vas a poder imitar por ejemplo el parpadeo de una luz efectos de relámpago de un televisor, etc, etc 11 modos que te dan mucho juego para crear pues un efecto de iluminación de una forma bastante sencilla para aquellas escenas que quieras grabar de una forma un poquito diferente a lo que sería una luz convencional por lo demás es un foco con una calidad de construcción muy alta con un sistema de disipación muy efectivo que hace muy poco ruido lo cual también es importante y que además vas a poder controlar vas a poder establecer si quieres el ventilador siempre encendido o si no lo quieres siempre encendido pues en función de la potencia a la cual vaya a trabajar y las propias condiciones del ambiente en donde lo haga no es lo mismo utilizar este foco en verano que utilizar el foco en invierno así que bueno es una opción de iluminación bastante interesante que por un precio ajustado te permite mejorar mucho lo que es la calidad de tus vídeos y además al ser tan portátil es muy cómodo de llevar siempre encima para entrevistas o cualquier trabajo en exteriores como siempre en la descripción te dejo un enlace para que conozcas con detalle todo lo que ofrece este foco y también para que si tienes alguna duda bueno pues puedas preguntarnos y te resolvemos pues aquellas cuestiones que te puedan surgir nada más nos vemos aquí en un siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!